Esto hace ya un par de años que lo estamos trabajando, gestionando en cierta manera y bueno, este año ellos tuvieron la necesidad de hacer una reparación en una trafi en realidad en la parte de transmisión, le reemplazamos la caja, ellos trajeron una caja de otro vehículo y nosotros le hicimos el reemplazo aquí en el colegio. Bien, contanos cómo fue un poco el trabajo, si bien Rodi nos adelantó un poco cómo fue el trabajo en particular, cuánto tiempo duró, cómo trabajaron los chicos. Mira, el trabajo fue un trabajo de todo rápido, se pudo hacer bien porque coordinamos el trabajo de quinto, sexto y séptimo año, que son los chicos que más avanzados están en conocimientos técnicos, así que en dos semanas y media lo sacamos, lo terminamos. Gracias a Dios se hizo rápido, nos dieron buenos, tuvimos suerte con el tema de las partes que se cambiaron y perfecto, anduvo bien. Ya están dando, Marcos Juárez, dando vueltas ya. Bien, Rodi, ¿cómo se va a seguir trabajando con la policía? ¿Se va a ampliar con otras instituciones estos trabajos? Bien, esto es lo interesante y lo saludable que es tanto para hacer actividades interinstitucional entre nosotros acá con la policía, que esto es un compromiso que está armado a futuro también para seguir trabajando de esta manera, y bueno, también lo queremos hacer con otras instituciones, casualmente el año que viene tenemos un convenio para hacer un trabajo en conjunto con la gente del IPEA, y bueno, la escuela está abierta a todas las comunidades. O sea, la gente, las instituciones que quieren acercarse pueden venir y charlar con usted acá en la escuela y ver qué pueden hacer, cómo se pueden unificar las cuestiones. Sin duda, sin duda. Obviamente, todo esto está manejado en el acotamiento de tiempo que tenemos, no es una cosa que es como un servicio en un taller particular. Acá hay que darle los tiempos pedagógicos y los tiempos institucionales también, así que, pero bueno, dentro de lo que se puede hacer, se hace. Fabián, para finalizar, un breve repaso de lo que estamos terminando el año, un breve balance, un breve repaso de lo que fue la cátedra este año. Muy lindo porque se pudo desarrollar de nuevo el taller abierto en la especialidad de automotores, bueno, como en todo el año 2012, tercera vez consecutiva que se está haciendo, muy lindo, muy bien, da muy buenos resultados para con los chicos lógicamente. Bueno, se revolvió a abrir la parte de lo que es la muestra en el colegio y bueno, y estas actividades que venimos realizando con otras instituciones, bueno, nos dan un balance muy lindo y muy positivo para seguir trabajando el año que viene y poniéndole más ganas.